Yo me voy a enamorar Esta mujer me va a matar mi miedo Esta mujer me va a matar mi miedo Esta mujer me va a matar mi miedo Esta niña nunca me da de mi miedo Esta niña se me da de mi miedo Esta mujer me va a matar mi miedo Esta niña nunca me da de mi miedo Que todo el mundo sepa Que América Latina sepa Latinoamérica Colombia A continuación La comarca ha dado muchos artistas Muchos deportistas Uno de los mejores talentos de la comarca La unera de El Tierra La unera de El Tierra Me voy a conocer como el Chillo ¡Guapera, Chillo! ¡Guapera! 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 ¡Guapera, Chillo! ¡Guapera! ¡Guapera! ¡Guapera, Chillo! ¡Guapera! ¿Quieren más o les dice un juego? El aplauso para el maestro Juan Ángel Náquez de Quillo Uno de los mejores, uno de los creadores y no es que el único de este género Cumbia Lagunera, honor a quien honor merece Uno de los grandes propulsores de la cumbia, de la cumbia lagunera De los grandes fabricantes y exportadores de la cumbia lagunera Cuantando en la cumbia, de la cumbia lagunera ¡Túi de ese! ¡Ule! 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 ¡Ule!